No será recordado por lo que hizo, sino por cómo vivió. Trabaja, trabaja duro, trabaja. Oye, ¿qué estás haciendo? Detente, tú, vete. ¡Maldito! ¡Súbito! ¡Súbito! ¡Ey! ¿Qué vas a ver? ¡Me la pagarás! ¡Maldito! ¡Procede, Inútil! ¡Ahora morirás! ¡Ahora sí! ¡Ey! ¡Presente! Yo compro este esclavo. ¿Qué tienes para darme? 200 monedas de oro. ¡Señor! 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 ¡Quería darle las gracias por haber salvado mi vida! ¡Nada de gracias! Yo te he comprado con un propósito para que seas, que trabajes en mis tierras. Señor, yo toda mi vida y he nacido para ser un gladiador Por favor, conviértame en uno y yo le daré riqueza Yo no te puedo entrenar, pero él sí, Dimitrus, ven Sí, señor Enséñale a este hombre cómo ser un gladiador Espartaco Balboa ¡Que callas! No te da autorización para hablar Yo desde ahora te mandaré a ti Harás lo que yo diga y se hará lo que yo ordene Y palabra será tu ley, ¿entendido? Sí, señor ¿Así estará bien, señor? Sí, sigue así con él ¿Estará listo para lo que usted diga? Sí, por favor Mirá con los ojos, a la cuenta de tres, comenzamos el entrenamiento Uno, dos, tres, ya Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ya, el otro Uno, dos, tres Cuatro, cinco ¡Es más de la madera! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ya, el otro Ahora, cortaremos con el entrenamiento duro Esperamos a ti Cierra los ojos Ya, toma ¡Vamos, señor, señor, yo no podré con esto! ¿Qué le estás haciendo? Es para que ya me vayas allá hoy ¡Alto! ¡Quera! ¡Vamos, tú puedes! ¡Tú puedes! Balboa Tres Cuatro, vamos Cinco Tres ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¿ice pello? Ahora bien, ya descansar. ¡Ah! 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 ¡Excelente, ¡alto! Dimitrius, ¿cómo va? El EstrenaMecco. ¡Excelente, señor! ¡Pero aún puede ir mejor! Pero permítame decirle que me sorprende mucho. Ac ha superado mucho sus condiciones en tu último mes. Yo creo que está listo por una pelea. Muy bien, Drimitrus. Justo tengo una pelea programada para esta noche. ¿Oíste? Sí, señor. ¿Qué te parece? Bien. Excelente. Estar listo, señor, para esta noche. Muchas gracias. Sigan entrenando. Ok. ¡Vamos! ¡Abajo! Excelente, portaco. Drimitrus. Sí, señor. ¡Alto! Deja de felicitarse por el entrenamiento de su último tiempo. ¡Ganlo, señor! ¿Oíste? ¡Es cierto, señor! ¡Es un desastre! ¡No, señor! Pero tenemos que decirte algo. La perteneja aquí desde su grupo hace traspara ganar el juego. ¿Y cómo es eso, señor? Le arrojan armas para derrotar a su oponente. O sea, cuando se ven en problemas, él lo elimina. ¡Pero eso no es ilegal! Sí, pero tú sabes que el fin de tus batallas es divertir al público. Y como ellos lo ordenan, hay que hacerlo. Pero creo que están preparados para cualquier cosa. ¡Sí, señor! ¡Vamos! Entonces, ¿qué vas a hacer hoy? ¡Ganar! ¡Vamos! ¡Aaah! Y ahora, desde Esparta, el semental espartano, Espartaco, Balboa! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Alba!